La situación mía es que apresaron a un hijo mío el lunes 8.45 de la noche que le han dado una golpiza que duró tres días y nos lo despacharon ayer y que entonces está aquí y que tienen una orden de arresto, pues ve a baleado un sobrino de un policía y le pusieron que se tiró de una tercera planta, por aquí están todos los videos donde lo apresaron, cuando lo llegaron, el colmado desde el taba y todo, él no se ha tirado de ningún lado, está en un momento delicado. Calle Riva con tres, colmado en Chile, Barrio San Pedro. José Martín Polán. No, no, creo que no. Me trabaja agricultura conmigo, yo trabajo agricultura, 18 años. Sí, lo trajeron ayer a las 11 de la mañana, está aquí. ¿Está preso? Bueno, yo pido que se aclarezcan los asuntos y que se investiguen muy bien, pero también quiero que paséis estos videos para que se aclarezcan, porque dice la policía que ahí se tiró de una tercera, haciendo mentira, cuando lo apresaron normal, del grupo que estaban compartiendo, nada más lo sacaron a él. Le dicen a los compañeros que por qué se lo llevan, no, que tiene una orden de arresto. ¿Por qué lo torturan? Si ya está presado, no se le agrió, lo sacan bien del grupo y se llevan a un monte a torturarlo. Es un momento delicado. No, 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 no.